Este miércoles el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar legalizó la captura de Oscar Enrique Martínez Oñate por el presunto asesinato con arma de fuego de Álvaro Ortega, conocido como caballo, el pasado 24 de agosto en el barrio El Páramo de Valledupar. Por este hecho, el señalado se declaró inocente por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. Bueno, es un caso que tenemos nosotros para presentar Dios mediante más adelante porque en este momento estamos en audiencia. Les pedimos un poco de paciencia. En cuanto a eso, se los vamos a presentar, se los vamos a mostrar de las actividades que viene realizando la Policía Nacional. Oscar Enrique Martínez Oñate es acusado por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes por los hechos sucedidos el pasado jueves 24 de agosto en el barrio El Páramo de Valledupar, donde fue ultimado a tiros Álvaro Ortega, conocido popularmente como caballo. Oscar Enrique no se halló a los cargos endilgados por el ente acusador. De acuerdo al ente acusador, fue fundamental para la captura del acusado, como autor material del hecho, la entrevista de un testigo presencial del hecho. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.